Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy os traigo muchas defensas, muchas aldeas, perdón, muchas aldeas de defensa. Me la habíais pedido. Oye, Luis, un TH8, un TH9 que gane defensas y más, más, más. Pues no vais, pues sí, pues no, pues yo tengo una, pues yo tengo otra. Pues entonces, ¿qué he traído? Os traigo una selección de aldeas TH8, 9, 10, anti-perfect para guerra, ¿vale? Para guerra y TH9, 10, 11 para subida de copas, ¿vale? ¿Por qué hay una gran diferencia? Pues ya sabéis, popular de la diferencia. Anti-3, exponemos en guerra muchísimas veces el ayuntamiento, ¿vale? Perdón, le regalamos la segunda estrella, pero no 3 y en subida de copas no regalamos nada. No lo queremos quedar todo para intentar subir o que pierda la defensa, ¿vale? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Comentarme, comentarme quién tiene aldeas que estén funcionando y dentro de un par de semanas traemos otra selección porque ya sabéis que las aldeas al final esto va rotando mucho y cuando pensamos que algo funciona, funciona 4 o 5 días y después deja de funcionar. Así que vamos a intentar hacerlo rápido, vamos a intentar sacarle provecho. Si queréis probarlas, ahí están, cogerlas, echarle una fotito, las copiáis y me decís a ver qué tal os han ido. Perdón, y vamos a empezar sin más con las TH8, las TH8 para guerra, ¿vale? Anti-perfect, ¿vale? Así que sin más os pongo la primera y me decís qué tal, qué os parece, ahí la tenéis. Me quito, me quito del medio, me quito del medio, me quito del medio, sí, me quito del medio para que podáis copiarla. Vamos a ver, que me quito, que me quito, que me quito, que me quito. Ahí la tenéis, aldea anti-perfect para TH8. Chicos, vamos a hacer una cosa, un TH8 está para planearlo, es decir, lo que se trata es de intentar aguantar el máximo posible de ataques. Con lo cual, aquí tenéis un ejemplo donde particularidades, las cabañas que no veis están en las esquinas y un depósito para intentar que pierda por tiempo, un 99, un 98. Además, el bolón aquel de elixir de arriba para que se entretenga mucho las tropas que queden finales. Hay quien le mete un Tesla, porque además si te llegan unidades sueltas, pues el Tesla te puede hacer complicaciones. Fijaros en esta aldea, los antiaéreos bien centraditos en medio, el castillo que no se pueda sacar con facilidad. Bombas dobles para los montapuercos, los Teslas también en el centro, es decir, en el centro el castillo importante que no se pueda sacar, muy bien centrado para que, porque un TH9 si consiguen sacar el castillo vas a tener muchos problemas. Muchísimas gracias por pasarme este diseño de aldea. ¿Vemos la siguiente? Venga, vemos la siguiente. La siguiente es de la misma persona que me ha pasado tres TH8. Y aquí la tenemos. Igual, se cumplen las mismas normas. Antiaéreos centraditos, las torres de magas también centraditos, Teslas también un poquito esparcidos. Muchos huecos para que tampoco el contrario sepa dónde están las bombas. Una doble bomba para los cochinos, ahí en medio la veis, detrás del castillo y en las esquinas. Las cabañas de constructor para intentar que por tiempo haga un 99%. Castillo, otra vez, muy centrado, muy centrado para que sea muy complicado sacar las tropas del castillo. ¿Os ha gustado? Pues venga, ahí va la tercera y última de TH8. Ahí está, TH8, igual se cumple todo lo dicho anteriormente. Castillo, súper centrado para sacar las tropas con mucha dificultad. Doble bomba, incluso con salto para las puertas, para los porqueticos. Y luego, pues nada, centrados los Teslas, en este caso muy centrados los Teslas. Los Antiaéreos un poquito más alejados, pero fuera del rango del Queen Wall de la Reina. Si estuviera por fuera del muro, lo veis, que serían cuatro espacios. Ese muro hace que no lleguen los muros. Están más lejos del tercer espacio, con lo cual no llegaría desde fuera con un Queen Wall la Reina. A ver, si os atacase un ayuntamiento, nueve por ejemplo, bajo, con un Queen Wall no llegaría a los antiaéreos. Y nada, pues bombas también aéreas de rastreo internas para, en fin, todo lo que vaya a llegar, pues darle material. Así que nada, estos son los TH8 que he traído. Espero que os gusten, espero que os sirvan, espero que os ganen alguna defensa. Ahora, repito, los TH8 están hechos para que van a ser pleneados o debieran de ser pleneados. Pero fijaros que si aguantan una defensa es un ataque menos que tiene el contrario. Eso es lo importante en un TH8. Ahora vamos a ir a por los TH9. Hablamos todavía de guerra. Vamos a ver todos los Anti-Perfect de momento y luego ya nos vamos a subida de copas. ¿Qué es lo importante en un TH9? Un TH9 ya tiene ballestas, ya tiene muros sólidos. Entonces, bueno, pues importante evitar los Queen Wolf, evitar que los antiaéreos estén lejos. Intentar en todo momento, ahora con los Queen Wolf, las minas de rastreo y más, estar fuera para que las sanadoras tengan mucho peligro. Apoyarse muchísimo en la vida de los edificios como son los extractores de los depósitos de oro, de elixir. Vamos a ver una foto y vamos a empezar a comentarla, ¿vale? Así que sin más, os pongo la primera. Esta aldea, gracias a darle las gracias a Patroclo y a Sentencia Event, que me han pasado estas fotos. Fijaros los Teslas que están ahí rodeando a la reina. Se trata de intentar guardar a la reina. ¿Y qué más? Pues aparte de eso, están todos los depósitos esquinados porque tienen muchísima vida. Los antiaéreos muy centrados, lo veis, no llegan desde fuera, haciendo un Queen Wolf, para evitar en todo momento que la reina desde fuera del muro se los cepille, ¿vale? Fijaros las minas aéreas y las de rastreo muy por fuera para dificultar el trabajo de las sanadoras. ¿Qué más? Dobles bombas, dobles bombas para los montapuercos. Además, al lado de defensas y al lado del castillo para intentar en todo momento ponerle en problemas. Sopladores, mirando hacia ambos lados. En fin, cargadito de detalles, espero que os guste. El castillo no tan centrado, lo veis ahí. Se puede sacar bastante fácil desde abajo, pero está al lado contrario totalmente de la reina. En fin, estas cositas, estos detallicos que van sumando y que hacen que luego al final en guerra te den victoria o no victoria. Por cierto, las cabañas también en un TH9 las ponemos en las esquinas, ¿vale? Para intentar evitar en todo momento el 100% por tiempo, ¿vale? Siguiente aldea, otra antiperfect, también otra aldea antiperfect. Regalamos el ayuntamiento custodiado por depósitos con muchísima vida y con los héroes para intentar mermar las tropas. También el castillo un poquito centrado, aunque es fácil de sacar. A lo mejor con un rompemuro por la esquina donde está, por las tres, digamos, donde está la cabaña. Pero bueno, ballestas planas en este caso se la juega. Los teslas en línea que dificultan muchísimo y fríen. Las antiaéreas también dificultando. Esta aldea además, como no es cuadrada, que es más alargada, hace que los Queen Walls sean eternos y larguísimos. Con lo cual, muchísimo daño por segundo DPS por parte de la reina. La esa ballesta al 3 que está detrás de la torre de magos también haría muchísimo daño ante un hipotético Queen Walls. Así que aquí os la dejo, dobles bombas, ya lo habéis visto, para los montapuercos. Y aquí la tenéis, si la probáis, ya me diréis a ver qué tal. Y ahora vamos a pasar a los TH10, porque los TH10 son muy importantes. Porque al final los TH10, si consiguen evitar uno o dos ataques también de los TH11, pues victoria. Así que os voy a pasar dos diseños de TH10. Aquí está el primero, también muy esquinado. Fijaros que en este caso, las infernos están muy alejadas una de otra y en diferentes compartimentos. Esto es muy importante en un TH10, sobre todo por el tema de que vayan de una en una. Es decir, que no puedan ser atacadas las dos a la vez. Fijaros que, por ejemplo, los boleros van a tener dificultades de atacar la segunda. Porque la primera ya está muy lejos, ¿no? Estas cosas, estos detallicos cuentan. Reyes muy centrados para que no salgan ante un Queen World, por ejemplo. Para que no salgan, ¿vale? Para que no salgan a ningún lado. Y sean muy complicados de matar. Y nada, ballestas bien dentro, pero que puedan llegar fuera. Fijaros que hay dos ballestas que defenderían todo el centro, pero que también defenderían o atacarían por fuera un posible Queen World, ¿vale? Están planas, estas, las antiaéreas no se llegan desde fuera. Están planas las ballestas. Y bueno, pues aquí tenéis la primera que me ha gustado mucho, esta defensa. Esta base anti-perfect de TH10. Os pongo la segunda que he elegido, esta de viaje. Este viaje he elegido, esta, igual. Reina muy centrada, anti-antiaéreos lejos de los muros. Sopladores, ambos, mirando para ambos lados. Los infernos en diferentes compartimentos. Con lo cual, realmente también me ha gustado bastante este diseño. Digo sopladores, veo uno, pero ¿dónde está? Veo el soplador que está aquí, a esto de las 6, menos 10. Pero no veo el otro. Estoy buscándolo por donde el rey. No me he dado cuenta de este detalle. Solo tiene un soplador. ¿Soy hay un soplador en TH10? No, no, no. Había dos, bueno, igual. No, ¿qué dices? Había dos, bueno, igual. O sea, como fuere, no lo veo. Estará por ahí, se ha perdido. Ah, ya lo veo, sí, está justo delante del castillo, mirando para el otro, efectivamente. Soplando el uno para la derecha y el otro para uno para arriba y el otro para abajo. En este caso, las ballestas, igual, que están bien esquinadas, pero están tierra-aire, pero llegan perfectamente afuera. Inferno es importante en multiobjetivo, ¿vale? Multiobjetivo. Es mejor en multiobjetivo en guerra. ¿Vale? ¿Ok? Vale. Sin más, me decís, vale, vale, pero no quiero para guerra. Quiero realmente para subir copas. Para subir copas también os he traído varios diseños. En este caso son de hispano. Ya os puedo decir que los diseños de hispano funcionan muy bien, muy bien. En sentencia realmente somos de los, digamos que de los, en los clanes donde, leyendas donde realmente más defendemos. Y es por los diseños que nos trae todas las semanas hispano. Entonces hispano me ha pasado aldeas para subida de copas. Desde TH9, 10, 11, ¿vale? ¿Por qué TH8 no? Pues porque realmente considero que TH8 anti 2 complicado, complicado, muy complicado. Así que voy a empezar desde TH9. Y además un TH8, si seguís un consejo de una persona que lleva 4 años jugando a esto, no hagáis subidas temerarias a buscar muy arriba. No, no, tranquilos. Farmear, farmear, subir. Que tenéis más prisa en subir la aldea que en subir copas, ¿vale? Así que allá va. La primera. TH9. Ahí lo veis, en el centro. Esta aldea viene de TH10, ¿vale? Viene de TH10 y de TH11. Es un diseño que se vio arriba en TH10, TH11 hace algún tiempo y que está adaptada a TH9. Funciona muy bien. He visto los registros porque además hispano me ha pasado los registros de ataques de cada aldea. Y fenomenal, chicos. Aquí la tenéis para que la podáis probar y la podáis ver. Os voy a enseñar otro diseño más, TH9. Así que preparados, os va, ¿vale? Yo os los voy poniendo. Vosotros los vais echando fotos y si queréis la ponéis y me decís cómo va. Igual, TH9. Ahí muy centradito, pero hay muchísimo fuego. Muchísimo fuego ahí dentro, chicos, que va a defender. ¿Qué es lo que mejor está defendiendo ahora mismo para meter en los castillos? Baby Dragon, Baby Dragon con Valkirias. Tanto el castillo de guerra como el castillo de defensa, Baby Dragon y Valkirias, ¿vale? De TH11, por ejemplo, en guerra están metiendo Baby Dragon, Valkirias y duendes. Pasamos a los TH10 para subida de copas. Ahí van otras dos diseños. Ahí tenéis uno enorme ahí con el ayuntamiento bien centrado. Aunque está abierto el muro por la parte de arriba, ojo, que nos entre por arriba lo va a tener complicado porque se le van a abrir las tropas mucho, se le van a abrir mucho las tropas. Fijaros que aquí abajo en la esquina están todos los depósitos también para que se abran las tropas. Tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo vida esos depósitos con los cuales pasarán, no conseguirán hacer un funnel para que entren adentro, ¿vale? Así que está muy bien diseñado este TH10. Os pongo el segundo diseño de TH10. Aquí lo tenéis, ¿vale? Ahí hay unos huecos, ellos se pensarán que están los Teslas. Está adaptado, está adaptado este diseño de un TH11, ¿vale? De un TH11 que nos está dando muchas alegrías. Que, por cierto, desde aquí le doy un abrazo al clan de clan que hoy, sin yo tener castillo, a un TH11, alguien me ha hecho un 50% llorando a este diseño de aldea con TH11. O sea que, flipar, casi, bueno, en fin. Probarlo, este me gusta en particular porque ha estado dando muchísimas, muchísimas alegrías en TH11. Y os voy a pasar dos diseños de TH11. Aquí lo tenéis que estamos utilizando arriba y me diréis... Bien, es cierto que cuando yo vi la primera vez este diseño dije, digo, esto no funciona, tío. Esto es un perfect en toda regla. Y mirad por dónde, pero ha ganado ya 3-4 defensas esta aldea, ¿vale? Esta aldea, que nos han utilizado en sentencia, la habéis visto, está defendiendo bastante bien, bastante bien. Pensaba que los mineros iban a ir para dentro fácil, pensaba que los boleros iban a ir dentro fácil y no, se desvían. Se desvían porque están muy pegadas los edificios por fuera, no hay hueco casi apenas entre uno y otro y el muro hace que sí haya una separación, con lo cual sea más, el edificio más cercano sea el ir hacia los lados. Así que esta aldea hace que giren las tropas. Y aquí tenemos otro diseño que está funcionando bastante bien. Al ser tan rombo, tan rombo, hace que también las tropas tengan problemas. Fijaros los tetras aquí abajo, las bombas, esa es la trampa. Al final muchísima gente va a ir hacia el ayuntamiento, va a ir buscando el TH rápido, va a ir buscando el castillo y pues se llevan una soberana paliza por ahí abajo. Pero bueno, soberana, soberana, ¿eh? Soberana, soberana. Así que aquí tenéis otro diseño que está funcionando bastante bien. Fijaros en el detalle de aquí abajo de las bombas aéreas para eliminar o evitar el Queen Walk. Es muy raro ahora mismo ver que alguien te ataca por aire, con lo cual directamente tienes que defender un Queen Walk en un momento dado. Así que las minas de rastreo y las bombas aéreas para evitar un Queen Walk. ¿Qué más deciros? Pues espero que os hayan gustado. Si tenéis bases que estén funcionando, mandármelas por mail, buy.mister.luis.gmail.com Probarlas, decirme qué tal os ha ido. Oye, pues me ha ido muy bien esta, me ha ido muy bien la otra. Oye, no he defendido macho, me han crujido, me han hecho un 100%. En fin, ir diciéndome cosas. Yo cada X tiempo os iré trayendo más bases de defensa, que hay muchísimas, tengo mucho material. Seguir enviándome, sobre todo sufre en THS8. ¿Eh? THS8 y sufro un poquito. Así que nada más. Y pronto os traeré, si queréis, de los medios. 8 y medio, 1 y medio, 10 y medio, ¿vale? Así que, sin más, me despido. Muchísimas gracias. Darle a pulgarcitos, me alimento a base de pulgarcitos. Compartir el vídeo, el enlace y seguirme en redes sociales. ¿Qué más? Adiós. Adiositos. Adiós. Este es tu canal de YouTube. Juegos top. I'm Mr. Luis. Dance gamer. Estrategias. Avanzadas. Class of Clans. Class Royale. I'm Mr. Luis. I'm Mr. Luis. I'm Mr. Luis.